Saludos muchachos, vamos a echarle un ratillo. Muchos amigos, cada vez más, tanto, bueno, digamos por distintos lugares aquí en internet, como a pie de calle, por decirlo de alguna manera, me preguntan que cómo es posible que la mayoría de las personas con las fuentes de información que hoy hay a tantos niveles, información que hace que veamos que, bueno, estamos en una gran mentira, o sea, la sociedad, sus pilares, los cimientos de la sociedad están apoyados en mentiras, en todo. Muchas personas, ya digo, se van dando cuenta según van viendo conocimientos, según van teniendo conocimientos de una u otra cosa, se van dando cuenta de que es eso, su verdad está manipulada. Su verdad es simplemente, digamos, una verdad dentro de un cuento, un cuento en el que han fabricado, digamos, una gran masa social que simplemente es, digamos, la encargada de la basura, por decirlo de alguna manera. Decía Mark Twain y algún otro, digamos, escritor, por decirlo de alguna manera, que a las personas es mucho más fácil engañarlas que hacerles ver que han sido engañadas o que están siendo engañadas. Evidentemente, para solucionar un problema, para solucionar, si tienes un problema, si te están engañando, si tienes ese problema, antes de intentar solucionarlo, tienes que admitir, tienes que ver que ese problema existe, ya sabéis, por decirlo de alguna manera. Eso es una cosa lógica. En una sociedad en la que, como os he dicho por ahí en algún vídeo, por ejemplo, el fútbol, el fútbol quizá es el fiel reflejo de la sociedad a todos los niveles. Las personas defienden mentiras que ven con sus propios ojos, por eso, por no apearse de su borrico, por no decir, joder, es que los que yo digo que son los mejores no son, o los que yo digo que nunca hacen trampas, hacen trampas, una sociedad apoyada en la mentira, todo el mundo miente, engaña a los demás para ocultar eso, su cara oscura, para aprovecharse de una u otra cosa, miente, hace trampas, todo el mundo, ya digo, quizá el fútbol es uno de los reflejos de nuestra sociedad actual. ¿Cómo solucionar esto? Ya digo que principalmente las personas tienen que dejar su ego aparte, ese que dicen, bueno, ¿cómo me van a engañar a mí con lo que yo sé? La mayoría de las personas les empiezas a hablar de una u otra cosa que no está dentro de su conocimiento, son ignorantes en ese tema, y bueno, ya digo, se te apean por los cerros de V, unos por eso, no admitir su ignorancia, otros aún más, por elevar su ego aún más y decir, no, 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 tú no llevas razón, el que llevo razón soy yo, y lo mismo que tú dices eso, yo digo lo otro, y a ver cómo, ya sabéis, partidos, un equipo, otro, cuál es el bueno, cuál es el malo, una mentira repetida mil veces, una verdad rodeada de mentiras, todo esto es un juego, ya digo que muchos amigos me dicen que, bueno, en realidad se sienten como un poco impotentes incluso, que muchas veces les dan ganas de llorar, o lloran, por eso, porque ven que todo sería mucho más fácil mirando dentro de nosotros, admitiendo que, no porque pertenezcamos a un partido, y nos dé las órdenes, digamos, de decir una mentira, si nuestro corazón nos dice otra cosa, quizás hay que, digamos, dejar de pertenecer a esos colores que mienten, por decirlo de alguna manera, aunque ya digo, en el tema de la política, solo hay un partido, en mi opinión, solo hay un partido, un partido en el que hay distintos, participantes, por decirlo de alguna manera, un partido, en el que unos llevan la chaqueta, otros la camisa, unos los vaqueros, otros el traje, pero en realidad eso, a todos les conviene que esa gran empresa, que es la política, siga funcionando, porque es de lo que comen, y viven, por cierto, muy bien, mucho mejor, que la mayoría de los mortales, por decirlo de alguna manera, con la religión, tres cuartos de lo mismo, la mayoría de las religiones, la mayoría de los conceptos religiosos, que sobre todo, eso, pregonan con el ejemplo, la mayoría de los, encargados de impartir, una u otra fe, en realidad, al igual que muchos de los feligreses, pues, como dice el refrán, a Dios rogando, y con el mazo dando, y por hipocresía pura y dura, a todos los niveles, mentiras que, la gente guarda, digamos, con la esperanza de que, nunca se sepa nada, quizá hay que acudir, ya digo, a antiguas historias, a antiguos conceptos, y ver que, hay muchas, esas historias que nos cuentan, que, quizá, al final, nada, quede oculto, todo sea transparente, y, bueno, ya digo, los que tengan una cara, la muestren realmente, y los que tengan otra, también la muestren realmente, los hechos, importantes, las, actuaciones de una u otra persona, quizá, queden en evidencia, quizá queden en evidencia, que es la vida, para qué estamos aquí, quién son los que, quieren evitar, de una u otra manera, que las buenas personas, como decía por ahí, algún actor, no me recuerdo ahora mismo, el actor que era, que las buenas personas, que estemos en una sociedad, que las buenas personas, estén en desventaja, con las malas personas, evidentemente, no es una sociedad conveniente, porque, eso, los malos, siempre ganan, y si, el mal, es el que impera, y es el que se sale con la suya, en la sociedad, pues evidentemente, la sociedad, es mala, no nos va a hacer felices, al menos a, a la mayoría, o a ninguno, porque creo que los que, los que mienten, los que hacen trampas, quizá en el fondo, no duerman tranquilos, no tengan la conciencia tranquila, y quizá eso, es lo más importante de todo, tener la conciencia tranquila, en que lo que haces, lo que, sacar de ti, de dentro, al exterior, es, lo mejor que puedes sacar, es lo que, llevar dentro, esa esencia divina, esa esencia de, bueno, de lo bueno, aunque ya sabéis, que lo bueno y lo malo, quizá, es eso, dos extremos, de una misma cosa, quizá de la vida, de la existencia, quizá de las personas, como el yin y el yang, la luz y la oscuridad, quizá, hoy en día, vivimos en una luz, que más que, alumbrarnos el camino, ayudarnos, a no perdernos, lo que hace es, cegarnos, simplemente, mirando, a ese foco, que nos deslumbra, evitando que veamos, eso, el universo, de las posibilidades, porque si, solo nos dan una, y cada vez, nos van atando, de más formas, daros cuenta, que como os digo, la tecnología, por ejemplo, internet, es, digamos, un elemento, preciosísimo, si lo queremos, utilizar bien, extraer información, nutrirnos, con la sabiduría, que hay, expuesta, de miles de años, escritos, de personas, que han escrito, sus regados, desde hace, miles de años, y que hoy, los tenemos, eso, para extraer sus, esencias, para extraer sus conocimientos, pero ya digo, también, es una forma, de hacer todo lo contrario, ya digo, que repetís, mentiras, muchas veces, es una de las formas, de que las personas, bueno, no quieran, ni siquiera, darse cuenta, de que pueden, estar engañados, de que, su verdad, puede estar, manipulada, de que su, meta, puede estar, teledirigida, sin que se dé cuenta, que, solo sea una mentira, todo lo que, hace, no tiene el valor, que las personas creen, las personas, hacen las cosas, porque creen, que es lo que vale, la pena de la vida, pero en realidad, que vale la pena de la vida, todo lo que, unos personajes, ya digo, que pregonan, con un ejemplo, muy distinto, a lo que pregonan, digamos, incluso eso, con leyes, que en muchas épocas, han estado penadas, con la muerte, y bueno, y si no están penadas, con la muerte, están penadas, con eso, con el apart, con que te aparten, de la sociedad, con que te, eso, miren como un bicho raro, como, mil historias de estas, que bueno, muchos de vosotros, seguro que conocéis, pero ya digo, hay que echar mano, de, los antiguos escritos, que hablan de que quizá, un día, ese apocalipsis, esa revelación, de todos los secretos, llegue a nosotros, y eso, nos nutra, nos, haga, bueno, tener una especie, de metamorfosis, que cambie, totalmente, digamos, nuestro, nuestro, mundo, nuestra vida, nuestra forma, de ver todo, nuestra, forma de tener experiencias, metas, gustos, por decirlo, de alguna manera, todo puede estar basado, ya digo, en lo que, de verdad, de las posibilidades, que las personas tenemos, o todo puede estar basado, como un animal, en libertad, a campo abierto, en la selva, tiene un mundo por delante, una vida por vivir, en una jaula, en un zoo, evidentemente, su vida, sus aspiraciones, de tener, experiencias, y nutrirse, con la vida, e incluso eso, enseñar a los demás, pues se ve muy recortada, por decirlo de alguna manera, y bueno muchachos, pues yo creo que ya hemos echado un ratillo, eso, no hay que perder la esperanza, en que ese apocalipsis, un día llegue, más pronto, que más tarde, y que, todo empiece, digamos, a ser mucho mejor, debido a que eso, a que las personas, tengan una nueva conciencia, un nuevo conocimiento, que les haga, tener eso, fe, porque, conozcan, la fe es, el conocimiento, ya digo, los antiguos escritos, lo repiten, de mil formas, y bueno muchachos, como os digo, ya hemos echado un ratillo, y eso, que somos uno, que soy otro tú.